Y en más información, migrantes intentaron cruzar a Estados Unidos por el puente internacional Matamoros-Brunsville, allá en Tamaulipas. Ayer por la noche, la barricada y los agentes migratorios fueron rebasados por las 400 personas que con empujones lograron pasar corriendo. A ver, al ver que era imposible su objetivo, los migrantes regresaron al campamento ubicado a orillas del río Bravo. Así es como ocurrió todo, cheque. Dicen que nos andan resguardados y nos quieren votar.